Pino de Peña Eres linda, de misteriosa hermosura Como la mar que te baña y te moja la cintura Pino de Peña Eres linda, de misteriosa hermosura Como la mar que te baña y te moja la cintura Eres flor de mi ilusión, costeña de mis penares Es vino de va tu amor, que te arrulla en sus cantares Es vino de va tu amor, que te arrulla en sus cantares Si en los racimos de mango Los pericos no alegraran Salinera en los pantangos Harías que se alborotaran Si en los racimos de mango Los pericos no alegraran Salinera en los pantangos Harías que se alborotaran Eres flor de mi ilusión, costeña de mis penares Es vino de va tu amor, que te arrulla en sus cantares Es vino de va tu amor, que te arrulla en sus cantares Vino de peña tu cuerpo A la luz de los cogullos No contemplan amorosos los nocturnos aramullos Vino de peña tu cuerpo A la luz de los cogullos No contemplan amorosos los nocturnos aramullos Eres flor de mi ilusión, costeña de mis penares Es vino de va tu amor, que te arrulla en sus cantares Es vino de va tu amor, que te arrulla en sus cantares Música Me despido salinera, pasando el río de la arena Y desde el santo yo levanto los versos de mi chilena Me despido salinera, pasando el río de la arena Y desde el santo yo levanto los versos de mi chilena Eres flor de mi ilusión, costeña de mis penares Es vino de va tu amor, que te arrulla en sus cantares Es vino de va tu amor Que te arrulla en sus cantares Música 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 Música